Te dejaste de decir a la suega con la prensa en la puerta Bienvenidos a Talk News Ok La cantante Shakira estrenó un nuevo challenge en versión merengue y es todo un éxito en redes sociales Este es el tercer challenge que Shakira lanzó en redes sociales para seguir promocionando su music session que ha sido un éxito total La cantante mostró sus nuevos pasos de baile con los cuales demostró que la cantante se mide a cualquier ritmo y versión de la music session Debemos decir que la versión merengue que acabamos de escuchar al comienzo del video es bastante pegajosa y divertida como para bailarla sola o acompañada En este challenge Shakira muestra como su sangre latina baila exitosamente la versión merengue que como saben puede ser una respuesta a piqué por publicar una foto con Clara Shia Este podría ser el último challenge de la music session ya que en redes sociales corre hace días como pólvora la noticia de que Shakira y Karol G estrenarán una nueva canción este 2 de febrero Por lo que seguramente la promoción y publicidad de la music session baje un poco para así comenzar la publicidad y promoción de esta nueva canción que seguramente junto a Karol G va a ser un éxito Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y activar la música